Luis Alberto Ramírez es un joven barranqueño de 21 años apasionado por la música. Actualmente se encuentra en el lanzamiento de su primer sencillo musical llamado Mientras Regresa Usted, composición que relata la historia de dolor tras el final de una relación. Este nuevo sencillo tiene, bueno, especialmente trata de una canción de despecho que se llama Mientras Regresa Usted. Básicamente lo que trata es sobre una pareja que lamentablemente se separan Y pues lamentablemente todos los planes que tenían, como dice la canción, se los llevó el viento, el matrimonio, sus hijos Todo lo que pensaban realizar lamentablemente pues tuvieron que darle fin a todo esto. Desde hace 8 años Luis incursiona en el mundo musical y por su gran capacidad vocal logró ganar el reality barranqueño Yo Tengo Talento en el año 2018. ¡Luis Ramírez! Tras esto nuevas oportunidades se presentaron para este artista que desea escalar cada vez más. Todos los habitantes de esta hermosa bella hija del sol e invitarlos a que escuchen Mi primer sencillo que se llama Mientras Regresa Usted Ya se encuentra disponible en YouTube, próximamente en las otras plataformas digitales Pero ya lo pueden ir escuchando para que lo compartan con cada uno de sus familiares, sus amigos Y pues también para que me sigan en mis redes sociales como Luis Ramírez En mi fanpage como Luis Ramírez también Y en Instagram como LuisRayaElPiso16.Ramírez Este sencillo ya se encuentra disponible en las diferentes plataformas digitales Para que la comunidad barranqueña pueda apoyar y escuchar este tema musical Y luego de escar este tema musical Y luego de escóremos ¡Hmm! Dishoney